yo no tengo ninguna duda de que hubo gente que hizo cagadas como light en todos lados pero les digo una cosa en el movimiento del que yo participaba y hoy no participo más que hay también miles de grupos de trabajo nunca nadie se calentó en ir a auditarlo nadie se calentó en ir a ver en el territorio si se estaba trabajando era bueno si lo quieren hacer que lo hagan si no lo quieren hacer que no lo hagan